dale likes a mis vídeos suscríbete a mi canal te lo agradecería frente a la pregunta que suelo recibir todos los días rodrigo tengo síntomas de brujería tengo síntomas de que me hicieron un hechizo tengo síntomas de magia negra tengo síntomas de la infinidad de trabajo que pueden hacerse en la magia para perjudicar a una persona que hacer punto número uno es no sugestionarse porque en base a mi experiencia de 25 años en el 80 por ciento de los casos de las personas que dicen yo soy víctima de brujería no es así no es así no están pudiendo comprender que hay fenómenos energéticos de uno mismo porque uno es energía la energía cuando se bloquea empieza a manifestarse provocando síntomas que pueden ser parecidos a los síntomas que te provoca alguien cuando te hace brujería cuando te hace una brujería real y las emociones provocan síntomas el inconsciente de uno mismo se manifiesta de una manera muy sutil donde uno no se da cuenta que es uno el que se está bloqueando el que se está auto boicoteando el que está creando crisis y problemas porque porque solamente uno es el 10 por ciento consciente de lo que acontece en la mente el otro 90 por ciento está oculto es lo que llamamos no consciente o lo profundo entonces como nosotros no podemos registrar con nuestra conciencia que hemos tomado decisiones equivocadas no lo podemos ver hay heridas que están dentro de nosotros mismos que se manifiestan y hay mucha creencia limitante en la cual estamos programados y de pronto no podemos verlo entonces no podemos entender por qué hacemos las cosas de tal manera que nos sale siempre todo mal o nos limitamos o sea con esto quiero decir por supuesto que esta explicación podría durar tres horas hablando de esto con esto le quiero señalar que la mayoría de los casos no hay brujería que nuestro inconsciente en nuestra sugestión nuestra programación nuestra propia energía genera genera fenómenos genera síntomas y esos síntomas se parecen a veces mucho a los de la brujería real ahora sí es una brujería real que hacer bueno es muy importante no perder el balance no si uno dice es brujería y de hecho es brujería no y lo primero que hace uno es decir es brujería esto es real lo que me está pasando me lo confirmó tal grupo me lo confirmó tal otro grupo entonces todo me va a ir mal voy a perder el trabajo mi vida se va a salar la prosperidad se va a cerrar entonces usted mismo se está repitiendo y se está programando para que todo lo que ocurra en su vida a partir de este momento va a ser todo malo va a ser todo negativo no sugestionarse o sea en los dos casos sea brujería o sea no brujería el primer punto de equilibrio en la mente no te sugestiones con que eres víctima de brujería y siendo víctima de brujería en los casos donde brujería no se programe segundo punto tiene que buscar una persona con la que usted sintonice para que ayude a sanar ese fenómeno la brujería real no va a sanar en cinco minutos o solo en un ritual de limpieza probablemente va a requerir un proceso de tiempo una limpieza a lo largo de algunos días algunas semanas eso no significa que un trabajo de brujería débil sin fuerza no pueda quitarse con un ritual de limpieza pero son los menos de los menos de los menos el porcentaje mínimo lo que hay que entender en este punto es que si usted eleva la frecuencia vibratoria la brujería se le va a despegar le va a rebotar y le va a volver al que lo hizo se lo aseguro por supuesto no todos los trabajos de burguería o todas las energías negativas que pueden estar presentes no en nuestro mundo nuestra vida en nuestra familia en nuestro hogar o que nos afecta nuestro cuerpo energético tienen la misma intensidad no es lo mismo que alguien te haga un trabajo de vudú real que que alguien te haga un trabajo que vio en un vídeo de youtube para salar la vida de alguien son dos niveles distintos de energía no es lo mismo no es lo mismo entonces y tampoco uno es igual a todas las personas todas las personas somos diferentes si usted está fuerte no le va a entrar ninguna brujería si puede sentir algunos síntomas que le indican que algo no está bien en su vida que está siendo atacado supongamos estar haciendo un ataque psíquico pero no va a pasar más de eso lo que pasa que depende de la fortaleza mental emocional energética depende si usted está en un momento de crisis si usted está en un momento de crisis profundo en su vida está claro que va a haber una tendencia a tendencia a que la brujería lo afecte más entonces hay que buscar una persona de confianza trabajar durante un proceso no sugestionarse recuerde el 80 por ciento de los casos no hay brujería sino que las personas no pueden explicar por qué les pasa lo que les pasa se desacomodó todo el dinero la salud el amor entonces como no lo pueden explicar enseguida van por el lado de qué brujería no se puede explicar en muchos casos porque no se entiende que muchas decisiones vienen del inconsciente son irracionales son decisiones emocionales las cosas tienden a bloquearse si si de pronto uno no hace algo porque fluye la energía hay parejas que empiezan una etapa de aburrimiento de desgaste de cansancio se bloquean completamente en el plano sexual y uno de los dos se separa entonces el que queda dice hicieron brujería porque no entiendo el cambio brusco no entiendo porque la persona me dejó porque usted no está pudiendo entender que durante meses la tendencia el karma que se iba generando iba por el lado del bloqueo y cuando el bloqueo se extiende mucho tiempo dos personas se pueden separar una te puede dejar o tú puedes dejar una persona que no lo puedas entender que no puedas entender que la relación de amor ya no es lo que era hace supongamos diez años sino que se fue desgastando se fue erosionando la persona perdió la pasión la intensidad sexual bajó no significa que como no lo puedas entender eso es producido por brujería si mides las energías en una situación así está claro que la energía no va a estar bien no va a estar bien por el simple hecho de que somos energía y estamos en crisis nuestra energía también está en crisis o o tiene ese nivel vibratorio de la crisis entonces hay que trabajar en un proceso de tiempo no sugestionarse entender que hay que fortalecer la mente que hay que elevar el nivel vibratorio buscar una persona de confianza y si lo vamos a hacer nosotros mismos la clave es la mente equilibrar las emociones la energía elevar la vibración y tener fe en que todo va a salir bien supongamos que tú por las tuyas quiere salir lo vas a poder resolver te lo aseguro que sí ahora si fuera muy difícil que pasa esto muchas veces porque lo que te hicieron es fuerte porque no puede elevar la vibración por un montón de motivos hay que pedir ayuda eso es lo que yo quiero pero la ayuda no es una limpieza con huevo si usted hace una limpieza con huevo en un trabajo vudú que le han hecho no va a lograr nada se requiere un trabajo mucho más profundo cuando se limpia la brujería se limpian las energías a veces la persona sigue con miedo sigue su gestionada entonces hay que trabajar la mente para limpiarla también si la mente está su gestión nada por más que se te haya limpiado la brujería y tu energía esté bien puede ser que se produzcan pesadillas si tú tienes pesadillas vas a decir entonces volvió no pudo sacar el grupo el trabajo de brujería entonces me han vuelto a hacer brujería o eso sigue estando ahí tengo brujería y tú te empiezas a programar la mente para otra vez ser víctima de brujería entonces si usted entiende en lo que explico limpiar la brujería es un fenómeno energético espiritual pero también mental mental es emocional usted evoluciona eleva la vibración se le van a despegar la brujería la brujería se pegan cuando la persona vibra mal espero que sea de utilidad